Háblanos de tu personaje en primer lugar, ¿cómo te sientes interpretándolo? Mira, muy bien, actualmente siempre ser un personaje tan distinto a uno es chévere, es un reto, es una persona que viene de la ciudad y que se siente como que lo sacaron de su hábitat natural, ¿no? Al soltarlo aquí en una hacienda, un caballo, monte, culebra, ¿no? Y antes de este personaje, ¿dónde estabas actuando? Mira, bueno, yo tenía, yo me había retirado de la televisión por un par de años para dedicarme a un proyecto musical, estuve, porque la última novena se fue al Mundo Amable y la transmitieron aquí también, esta de Miami. Porque estoy modelo, estaba grabando un comercial para evitar atracos. Estoy mezclando toda la madrugada y como llovió, se retrasó la grabación. Vine vestido como de comercial para hacerle una broma a mi hermano, eso es todo. Porque te gusta más cantador. Sí, sí, a mí lo que más me gusta es la música. Es por tu amor, es por tu amor, es por tu amor, que he sentido que era perderse en un beso. Es por tu amor, es por tu amor, es por tu amor, que he despierto cada mañana sonriendo. Es por tu amor, es por tu amor, que poquito a poco mi alma revivió. En la segunda mitad de la novela, ya pronto empieza a salir una canción mía como tema de los protagonistas. ¿En cuál telenovela? En esta, en las ambientes. Ah, pero en qué momento empieza a salir, con la trama de quién? De Alonso y Paviola. ¿Y cómo se llama? Más o menos dentro de un mes ya sale del aire. Pero el tema, ¿cómo se llama? El tema se llama No sé si tú. ¿Y lo compusiste tú? Sí, el tren musical. ¿Nos puedes cantar un pedacito? No sé si tú me deseas como yo, y no sé si tú sufrirás igual o no. Solo sé que nada hará cambiar, mi amor, y que el tiempo logrará hacerte entender. ¿Cómo te conquistaría una chica? A mí me encanta una mujer que sea cariñosa, que sea detallista, familiar, que sea inteligente, que tenga sentido del humor. ¿Y te han tocado así en tu vida personal? Pues sí, a veces sí me han tocado, pero bueno, quizás no siempre han funcionado a lo largo de las relaciones por unas cosas u otras, ¿no? También van a estar muy difíciles, llevan las relaciones. ¿Y siempre se presentan en el medio o...? No, 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 de verdad que han sido pocas las mujeres medio artísticas con las que tienen relaciones. ¿Y ahorita? ¿Estás enamorado? ¿Estás solo? Bueno, hasta hace poco tuve una relación, pero hasta me terminé recientemente. Estoy solo, sí. ¿Pero con alguien conocido? Eh, no, Dios mío, no me menciono el comparto. Pero, ¿tú ves que las chicas te ven más por tu físico que por tu talento? ¿Cómo manejas eso? Para que eso trascienda, para que no te vean solo por tu físico, sino...? Mira, yo, yo, cuando estaba empezando, en mi carrera, me preocupaba mucho por esto, ¿no? No quería que la gente me etiquetara por mi físico, quería que se dieran cuenta de mi talento, porque yo realmente, en esa experiencia me he preparado mucho, no es como que llegue así de pacadista, ¿no? ¿Cómo duermes? ¿En bóxer? ¿En pijama? En bóxer. ¿Y cuál es el piropo así más que te ha intimidado más? ¿Qué me ha intimidado más? A ver, el que más me ha dado risco todo esto, me ha gustado más, ¿sabes? Me ha gustado más, que me ha gustado más, que me ha gustado más, que me ha gustado más, de qué juguetería te escapaste, muñeco. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gabriel Parisi, y quiero mandar un gran abrazo a todo el equipo y a toda la gente que lee la revista Pacetas, del diario Panorama de Maracaibo. Un gran abrazo y nos vemos muy pronto por allá.